Bueno, una vez más, un año más, el equipo de organización da las gracias a todos los colaboradores, a toda la gente que participa desinteresadamente y lucha por este proyecto. Una vez más, creemos una programación con calidad, hemos intentado mandar una convocatoria nacional e internacional a mucha gente que está relacionada con el mundo del corto, hemos recibido muchísimos, humildemente hemos hecho una selección, están todos informados y, bueno, se supone que aquí tenemos muestras muy, muy interesantes. Todas las actividades que se realizarán son de entrada gratuita hasta completar aforo. Quisiera agradecer a todos los colaboradores, Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Caja Murcia, Tudela Producciones, Morenilla Ópticas, La Nota, Blanco y Negro, El Horno, la compañía Lanz Club, Televisión de Moratalla en MTV, Radio Moratalla, Asociación de Juevenes Realizadores, Visual Gráfica, Cine Club Segundo de Chomón, Federación de Cine Club de la región de Murcia, El Noroeste y Entorno Gráfico. Muchísimas gracias. De forma un poco breve voy a explicar un poco la programación que tenemos este año. Como muchos saben, hemos dividido en secciones. La apertura se realiza el viernes 28 de junio en el aula de Cultura de Caja Murcia y allí se proyectarán cuatro documentales para empezar. en la sección documental, la llamada sección documental. Luego entramos en una sección animación en la que se proyectarán cinco, ambas secciones con sus descansos correspondientes. Luego tenemos una sección de cortos cedidos, como viene siendo ya acostumbrado el año pasado, cortos cedidos por el Cine Club Segundo de Chomón del Festival de Mula, que nos cede las piezas que fueron seleccionadas el año pasado. También en la obra de Caja Murcia. Y acabamos ese día con actividades paralelas en la Compañía Dance Club con unos monólogos llamados monólogos de cine a partir de las once y media. Espero que vayan pronto para separar sitio porque seguro que se va a llenar. porque son dos compañeros que seguro que yo estoy haciendo un poco de seguimiento y que van a ser unos monólogos muy jugosos y yo que tengo también el privilegio de poder participar en este monólogos de cine. Tipo stand-up comedy. En Caserrano, Luis Martínez y un sé qué. Bueno, el sábado 29 de junio tenemos por la mañana conferencias muy jugosas, que ahora mi compañero Francisco hablará un poquito sobre ellas, y también una mesa redonda. Por la tarde en el Teatro Twitter, el sábado 29, a las cinco comienza la sección ficción y, bueno, tenemos una selección de, efectivamente, jugadores de piezas que nos han mandado en muchos sitios. Tenemos cortos que han sido premiados en muchos sitios. Antes estábamos hablando que hay otro que también no nos habíamos enterado, es recientemente premiado. Y es que tenemos hasta, tenemos 20. O sea, 20 y también tenemos al final un estreno del compañero nuestro de organización, Eduardo, que está en la plataforma de jóvenes realizadores, y va a presentar su corto también en último lugar. También mi compañera María López, hablará un poquito más en profundidad de lo que es la programación. Luego también tenemos ese día sábado, por la noche, en el Pub La Nota, actividades paralelas, proyecciones de videoclips, con algunos conocidos de aquí, como Rob Vincent, por ejemplo, que ha dirigido el grupo El Último Mono, que también es de, con Raíz Carmoqueña, y otros videoclips que hemos creído conveniente que se proyecten. Y luego, pues también, como viene siendo costumbre, una sesión Zollo en Pub La Nota, que también, en Fab La Nota, que también siempre nos ha distribuido mucho como final de día. El domingo 30 de junio, seguimos por la mañana con la sección videoarte, que creo que es una de las joyas de este festival, y lo hace único en la región, porque muchos festivales siempre, pues bueno, albergan cortos, digamos, más convencionales, y bueno, ahora también les tendré a Francisco, porque desde luego, desde el inicio fue el día suya, y al crear una sección videoarte, que se supone que son piezas más arriesgadas, más vanguardistas, que miraban más en los lenguajes actuales, y las cosas que están pasando, hoy en día, ¿no? Siempre el cine como un medio de expresión vivo. Pues nada más, aparte de agradecer a los colaboradores, nada más por mi parte, aparte de agradecer a los colaboradores, quiero agradecer, por supuesto, ustedes ya lo saben, que en todas estas piezas y cortos y actividades participa muchísima gente, teniendo ustedes en cuenta que cada película, lo que ven ustedes al final, los créditos, pues es gente que participa en una película, en los cortos ocurre lo mismo, pero un poquito menos, por lo tanto, imagínense ustedes la cantidad de gente que participa aquí de forma desinteresada, porque aquí no hay un premio, esto es una muestra, y no sé, no sé cuántas personas, para donde ustedes la suman, pueden haber unido su talento, sus esfuerzos, para que aquí en Caravaca, durante estos días, podamos disfrutar de sus expresiones, y de lo que piensan, y que nos colocamos más que lo que es el motivo de las expresiones culturales. Bueno, en continuación mis compañeros, Francisco y María, pues comenzarán un poquito más en todo. Por mi parte también decir que, incidir en que es una ocasión única para cualquier ciudadana de Caravaca, esto lo hacemos una vez al año, y creo que es una oportunidad única para ver las expresiones que hay hoy en día, para saber si uno se quiere acercar a las charlas, y todo ello de una forma gratuita, insisto, la entrada gratuita está completa en todos los sitios, y también importante, nosotros ya hemos ido a la hora de la Caja Murcia, ahí se está fresquito, en el teatro tuy intentaremos poner aire acondicionado, y porque alguno, a lo mejor alguno dice, bueno, méteme en un sitio a ver películas, pues también se quiere decir que son cortas, por lo tanto, pues si hay un tránsito, pues si no te gusta, pues te puede salir, en fin, no durante la prevención, sino entre una y otra, pero te quiero decir que todo creo que está a favor de que podamos disfrutar estos días de todo lo que se ha organizado, me animo a todo, a todos los ciudadanos a que apoyen, que nos apoyen, por favor, que apoyen este proyecto, porque creo que se está ampliando, y creo que es muy bueno que la región tenga esta referencia. Bueno, a continuación habla Francisco Martínez. El hombre es perseguido por el hombre o por máquinas, entonces va a hacer un destripamiento de escenas y de películas tan importantes como, por ejemplo, El diablo sobre ruedas, o El show de tropas. Hay un productor de Madrid, que es un asistido jerarínico en los talleres de verano, y es José Manuel López, que es dueño de una productora, o sea, traemos a un peso pesado del mundo del cine, y entonces traer a un productor, a una pesada onda, es poder meternos en el meollo de la cuestión económica en la financiación de los cortos. Luego vamos a traer a, no sé si habéis oído hablar del proyecto Ambel en Tejín, es un proyecto interesantísimo que está haciendo un chaval que está terminando la carrera de la Ocán y ha implicado al pueblo entero de Tejín. Me parece un proyecto interesantísimo en los tiempos de crisis que tenemos, porque vendiendo camisetas, vendiendo chapas, vendiendo por anticipado la entrada del estreno de su película, pues va a conseguir una cosa que es financiar un largometraje en Tejín, y eso a nivel de la región me parece una experiencia, y apunta mucho lo que puede ser el futuro del cine en España, porque la industria está prácticamente hundida, y aquí se autogestionan los proyectos y se autofinancia. El proyecto Ambel va a ser un antes y un después en el mundo de la producción cinematográfica, sobre todo en las marcas del noroeste. Y a mí me parece interesantísimo, que yo creo que es una línea por la que se puede ir. En cuanto a la sección de videoarte, pues decir que en Jalémico llevamos ya por lo menos siete u ocho años haciendo talleres de videoarte en verano. El videoarte es, digamos, la parte de cine más experimental y más rara que se puede montar a la hora de elegir hacer algo dentro del mundo de los audiovisuales, y con muy pocos medios puedes tener una pieza de arte. Entonces, este año, otro año hemos presentado siempre en el festival de Jalémico las piezas de videoarte que se han hecho en los talleres de Jalémico, pero este año, ante la avalancha de piezas de videoarte que nos han llegado junto con los cortos en la convocatoria internacional, pues hemos decidido proyectarlos porque son de un gran nivel. Entonces, tenemos videoarte que han venido desde Marruecos, de Costa Rica, o sea, prácticamente de todos los continentes. Luego, hemos seleccionado, dentro de la gente que colabora normalmente con nosotros en verano, viene gente de Madrid y está muy relacionado con la Casa Encendida y con el programa Metrópolis de la 2, y nos han mandado una selección de videopoemas. No podemos citar exactamente que son del programa Metrópolis, pero... Perdón. Ya lo he dicho. Y luego... Son amigos. Y luego, tres videoarte de aquí del presidente Colabora de la Nuestra, que es como de Paula Noya, Juan José y Manuel Martínez. Bueno, yo quiero destacar las novedades de este año. Como ya se ha dicho, el festival por primera vez es internacional y hemos recibido piezas de todas partes del mundo, dentro de la convocatoria, desde, bueno, pues, Costa Rica, Argentina, Venezuela, México... Incluso piezas que están hechas en muchos países. Eh... Y... Una cosa que aún no se ha dicho, que es una novedad, es que la sección de ficción, la sección oficial de ficción, que es la que tiene lugar el sábado, va a haber por primera vez un premio, un reconocimiento del público. El festival va creciendo, va cogiendo ya un poco de nombre, a través, a nivel de los medios. Nos han respondido, en este caso, tantos medios como se encuentran ahora que ahora mismo, como otros que están... Pues se va... Bueno, son piezas de primer nivel, en cuanto a la calidad de las piezas. Eh... Algunas tienen un listado, una relación de premios concedidos, que es impresionante. O sea, folios y folios de premios. Muchas piezas de ellas. Tenemos en los repartos de las piezas que se van a proyectar. Tenemos desde Carmen Maura y Manola Arias. O sea, son piezas de primer nivel. Y yo, pues, invito a la gente a asistir, porque se va a dar, de forma gratuita, una contestación de piezas de cine. Breve, pero cine. Como si te ofrecieran cinco o seis películas gratis en el cine, de las de primer nivel. O sea, que yo animo a la gente, pues, a que asistamos. Esta mañana, la tercera edición del Festival ICO. Algo que va a ocurrir este próximo... Este próximo fin de semana. Bueno, pues, una actividad, como estamos comprobando, que va creciendo cada año. Y que va... Y que va más. Y esperamos que en un futuro, efectivamente, sea lo que todos queremos. Eh... Pues, bueno. Es algo que se rica con... Por parte de la organización con ilusión y con esfuerzo. Y que... Y como bien decía María, pues, que va... Va a servir para fomentar la ficción por el cine. Que también, de alguna manera, va a servir para... Para enriquecer la oferta... La oferta cultural de nuestra ciudad. Y, pues, yo por... Por nuestra parte... Por la mía decir que, bueno, Que es un placer colaborar en... En esta... En esta iniciativa. Y... Más y medio, evidentemente, pues, Que cuando vienen organizadas por asociaciones de... De nuestra virtualidad. En este caso, pues, por la asociación cultural del arte... Y, pues, bueno. Yo, para terminar, pues, me gustaría... Animar a... A todo aquel que... Que nos esté escuchando. Y, pues, a todo aquel que... Que tenga la oportunidad de vernos. Pues, que... Que asistan a... A esta... A esta actividad. Que, evidentemente, pues... Merece la pena. Y que, seguramente, no se van a arrepentir. Por supuesto. Es un algo... Algo muy interesante. Y que... Que vengan a disfrutar de ello. V... Y... Terminiar... Bien. No... Gras Türkiye. Siempre saja. Semodación... Como... Es... Serrájeos.. Están...